No dar un paso atrás Sé que me quieres ver Te he derretido a tus pies No voy a darte el gusto Seguiré abrazado al justo Que me rescató De tus guerras Tiembla el infierno Al oír mi voz Soy una espada En manos de Dios Tiembla el infierno Al oír mi voz Yo me separo En manos de Dios Aunque descauda el sol Y no se encuentre en la noche No dar un paso atrás No se tengo miedo Pueden hablar y decir Lo que quieran de mí Voy a arruinar tus planes De todos vos En manos de Dios Tiembla el infierno Al oír mi voz Soy una espada En manos de Dios Tiembla el infierno Al oír mi voz Somos separados En manos de Dios En manos de Dios No voy a derretirme No voy a ceder No voy a derretirme Voy a terminar tu No. No voy a derretirme No. No. Gracias por ver el video